David, ¿qué se siente estar aquí y todo el apoyo del público? No, me siento muy bien, me siento bien feliz, me siento bien feliz de todo el apoyo que tengo aquí, de toda la gente, de toda mi raza aquí, y es tiempo para pelear. Después de varias semanas de animosidad, por fin, cara a cara, háblame un poco de esa experiencia con el dedo en la cara. No, pues me trató de poner el dedo en mi cara y ya es push them back, pero como ya le dije, ya es tiempo para pelear, ya no puedo decir nada más y no, le voy a quebrar la boca el sábado. Lo acabaste de decir, ¿habrá alguna palabra que quieras decir ya para cerrar este roce antes de mañana? Ya lo va a noquear, mañana lo va a noquear y ya no va a poder decir nada. Mil gracias por tu tiempo. Muchas gracias. Ya que nos encontraste, no olvides suscribirte a nuestra página para disfrutar de las mejores jugadas de la Premier League, lo más destacado de las chivas rayadas del Guadalajara y todas las novedades del mundo del deporte. Te esperamos. Gracias. Gracias.